El rincón de la palabra. Domingo 26 de junio de 2022. Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos del 51 al 62. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros, nidos, pero el hijo del hombre no tiene en donde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás, nos sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos pretextos inventamos los seres humanos para no seguir a Jesús? Él sigue invitando cada día, llamando cada día. Él insiste, invitándonos a seguirlo. Y nosotros insistimos en poner pretextos. No puedo, no tengo tiempo, estoy ocupado, tengo que atender a mi familia, mi trabajo, mi negocio, mi estudio, etc. Es triste, pero siempre hay algo más importante que Cristo. Siempre priorizamos lo que sea antes que Jesús. Ya no desprecies a Cristo, ya no resistas a Cristo, ya no huyas de Cristo, ya no le digas que no. Él es la vida, Él es la salvación, Él es la alegría, es la paz, Él es la serenidad, es la fortaleza, Él es la salud, la esperanza, Él es el camino, Él es la santidad que necesitas en tu vida. Deja tu comodidad y síguele.